A 103 años de prisión, fue condenado Ramón Antonio Argeñal Mendoza por el asesinato de una oficial de la Policía Nacional y un civil. El sujeto, junto a otros cinco hombres más, asesinó a la oficial Aracelis Marisol Díaz Salinas y Pedro Pablo Chavarría Rivas, conductor de una camioneta de la empresa agroindustrial El Río S.A., que trasladaba a más de un millón de córdobas en planilla. El pasado 1 de octubre del 2022, el grupo de delincuentes emboscaron la caravana en la comarca Buenavista, en el municipio de El Castillo Río San Juan. Los sujetos atacaron la caravana de vehículos con fusiles AK-47. En la escena del crimen, la Policía Nacional recolectó 37 casquillos. El juez Luden Quirós, del Juzgado Noveno de Juicio de Managua, sentenció al sujeto por los delitos de asesinato, asesinato frustrado, secuestro, robo agravado, crimen organizado, uso y tráfico de armas restringidas. La sentencia la deberá pagar en el sistema penitenciario Jorge Navarro Lamodelo, en Tipitapa. Cabe resaltar que los otros cinco sujetos se encuentran prófugos de la justicia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.